Buenos días, amigas y amigos, hoy os voy a preparar unos codillos de cerdo al horno y los ingredientes son los siguientes, mirad, los codillos los he salpimentado por los dos lados, bien, lo veis, se ve en la sal, la pimienta, luego en el fondo de la bandeja le he echado bien de vino, eh, como un dedo de vino. Y luego tengo aquí, esto va luego, eh, tengo aquí salsa barbacoa, dos cucharadas soperas de miel, ajo picadito con perejil y bien de tomillo, ¿vale? Esto es para luego, para una vez que esté hecho, es el último toque que se le da. Así que ahora le voy a coger esto, lo voy a tapar con papel de albal y lo meteré al horno una hora, a 180 grados con calor arriba y abajo, con ventilador no, eh, con calor arriba y abajo. Lo tendré una hora, luego lo sacamos y seguiremos. Bueno, mirad, ya lo he tapado con papel de albal y lo voy a meter al horno una hora, a 180 grados con calor arriba y abajo, ¿vale? Pues venga, para adentro, ahí está, cerramos y a esperar. Bueno, ahora, mientras que está en el horno metido eso, porque tiene que estar una hora, vamos a coger, esto lo hemos mezclado todo bien y le vamos a echar un chorrito de aceite. Ahí está, para que cuando pase la hora, lo destaparemos, se lo echaremos por encima, echaremos aquí dentro de este cuenco un poco de caldo que ha soltado con el vino, para mezclarlo mejor, se le echa y se tendrá otra hora más. Se le tapa y otra hora más. Pero vamos, esto es sobre la marcha, ya os lo voy explicando. Bueno, mirad, lo he sacado después de una hora del horno, a 180 grados, calor arriba y abajo, lo he sacado y ahora voy a echar caldo de aquí, se lo voy a echar al sitio este que hemos hecho ya la mezcla, la envase, lo vamos a echar ahí. Bueno, ya le hemos hecho el caldo, como veis, lo hemos removido un poco, le hemos echado un poco de caldo y ahora esto se lo vamos a echar por encima. Se lo echamos todo por encima. Dejaremos un poquito para luego, porque luego hay que destaparlo y hacerlo destapado. Pero ahora le echamos bien por aquí, que imprende todo bien. Vamos a echar por aquí también. Se lo echamos todo bien, así. Se lo echamos bien. Se lo echamos bien por todos los sitios bien, eh. Así luego mejor sabrá. Bueno, pues esto es. Ahora lo volvemos a tapar y lo meteremos al horno otra vez. Lo volvemos a tapar con el mismo albal. Lo vamos a tapar como todo. Y le meteremos otra hora al horno, eh, a 180 grados arriba y abajo. Todo bien tapado. Y al horno. Otra hora, ¿vale? Mirad, ya lo he sacado del horno la segunda hora. Le he quitado el papel de albal. Y ahora le voy a echar el resto que os dije que dejarais. Se lo echamos por encima. Ahí. Para que tenga más jugoso. Y este mejor. Bueno. Lo echamos todo por encima. Lo tapamos bien. Esto me ha costado unos 6 euros cada uno. O sea que es económico. Podéis hacer una cena de Navidad. Se puede hacer. Lo de año. Lo de año nuevo. Y es asequible. Es baratito. Que tampoco es mucho. Y ahora esto ya. Lo vamos a meter al horno otra vez. Unos 40 o 50 minutos. Yo lo voy a poner 50 minutos. Para que ya se nos dore un poquito. Y tal. Y lo doráis a vuestro gusto. Vamos. Yo lo voy a poner 50 minutos. Si veo que antes se me ha dorado. Como a mí me gusta. Lo quito. Pero vamos. Ese es el tiempo. Más o menos. 40 o 50 minutos. ¿Vale? Pues venga. Luego a ver qué resultado tenemos. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Cada 10 minutitos. Ya. Lo vamos regando. ¿Vale? Cada 10 minutos. Con la salsita que tenemos abajo. Se riega. Bien regado. Y se sigue. En el horno. ¿Vale? Se riega un poquito. Se lo coloca ahí. Y eso es todo. Y eso es todo. Y ya. Otra vez. Cada 10 minutos. Lo regáis. ¿Vale? Bueno. Amigas. Amigos. Esto es lo que hay. Así que nos ha quedado. Espectacular. Pues bueno. Pues ahí lo tenéis. Hacerlo. Y me comentáis. Si os ha gustado. Venga. Hasta otro día. Y encantado de cocinar para vosotros. Ah. Y felices. Navidades. Porque ya. Vamos a llegar. Felices fiestas. Venga. Un besito a todos. Hasta luego.